¡Esta es la guerra de Estados Unidos! Cerca de 800 migrantes decidieron pasar la noche en la garita de El Chaparral, en la ciudad fronteriza de Tijuana. Previamente realizaron una marcha pacífica como una medida de presión para el gobierno de Estados Unidos para disuadirlos. También la policía de nuestro país trató de que no siguieran avanzando. Este intento fue en vano. Elementos de la Policía Federal y del Instituto de Migración los estuvieron tratando de contener. Iniciaron un diálogo con ellos. La tensión sube y el presidente Trump ya amenazó con cerrar toda la frontera con México si la crisis migratoria se sale de control. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.